En este video tutorial les mostraré como hacer el operador lógico AND con las compuestas lógicas en AND Pero antes de esto, primero miraremos como funciona este operador lógico El AND solo tiene de salida 1 cuando las dos entradas son igual a 1 Y ahí cuando una la entraja es cero, las dos son cero, la salida va a ser igual a cero Ya teniendo eso claro, procederemos a simularlo en Proteus Para hacer esto, vamos a Component Mode Damos clic en P y escribimos NAN7400 para la compuesta lógica en AND Damos doble clic en el primer componente Luego escribimos Resistor para resistencia y damos doble clic en ese componente Luego escribimos Animated LED para un LED Y escribimos el amarillo ya que es el más llamativo Damos doble clic en ese LED, aunque podemos escribir cualquiera de los otros colores Ahora escribimos D, I, PSW y escribimos el 2 Este es un componente que tiene dos interruptores integrados Usaremos este para mayor facilidad ya que ocupamos dos interruptores al mismo tiempo Damos doble clic en este componente Luego procederemos a armar el circuito Bueno, ahora lo que haremos es irnos a Generator Mode Escribimos DC E insertamos la fuente DC Damos doble clic en ella para cambiar el valor del voltaje a 5V De ahí, nos regresamos a Component Mode Escribimos Resistor para resistencia Ahora damos clic acá para rotar la resistencia Y la insertamos Y la insertamos Damos doble clic en 10 Kilo Ohmios y lo cambiamos por 220 Ohmios Ahora insertamos otra resistencia Y volvemos a cambiar el valor de la resistencia a 220 Ohmios Ahora solo la juntamos más para, bueno, por la estética Ahora insertamos el interruptor Cabe mencionar que las entradas del interruptor Son la 1 y la 2 Y las salidas son la 3 y la 4 Y solo va a estar encendido cuando la parte blanca del interruptor Este en ON Y cuando la LED este en ON Va a estar apagado Entonces lo que hacemos es rotar Para que las entradas estén viendo hacia arriba Ahora colocamos el Tierra Regresamos a Component Mode Descargamos 74.0 e insertamos las compuertas lógicas en A Luego insertamos el resistor para la resistencia Luego el LED Y por último insertamos el GND Luego procedemos a unir todos los componentes dando click en una de las terminales y unidiéndolo con la siguiente Como verán aparece una línea que une los dos componentes Repetimos el proceso para unir cada uno de los componentes restantes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora procedemos a simular el circuito para ver su funcionamiento Bueno como tenemos los dos interruptores en ON La compuesta lógica AND se enciende Ahora cuando apagamos uno se apaga Y si los dos están apagados igual se apaga Solo está encendido cuando los dos están encendidos Bueno eso es todo Muchas gracias 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 Gracias